¿Qué tal? Muy buenas noches a todos quienes están ya en el tercer y último día del seminario gratuito organizado por la Pontificia Universidad Católica y la Asociación Peruana de Marketing Deportivo. El día de hoy tenemos una gran charla, una importantísima charla, ¿no? Con grandes ponentes. Hoy el día tres, comercialización y branding de organizaciones deportivas. Además, tenemos a Carlos Barrientos, quien es jefe de marketing y comercial del Club Universitario de Deportes. A Mayra Vega, quien es sponsorship en Universidad Católica de Chile. Y vamos a tener el lujo de tener a Gino Busquiza, quien fue ex jefe de marketing y comercial en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Un importante e histórico evento deportivo que ha ocurrido en nuestro país. El día de hoy vamos a estar con un panel de lujo, así que por mientras les voy comentando que, por favor, no se olviden de ir subiendo sus historias, que la gente sepa que estamos en el tercer y último día acerca de este seminario gratuito. Síganos en nuestras redes sociales como Gestión Deportiva PUC. Ahí pueden etiquetarnos en sus historias. Etiqueten también a los ponentes si por ahí los conocen cuando estén ahí conversando, cuando están dando su gran ponencia que van a dar el día de hoy. Así que, sin más preámbulos, voy a darle el paso a Gino Busquiza, quien está aquí presente el día de hoy, para poder empezar con este seminario. Gino, buenas noches. Hola, buenas noches con todos. Siempre es un gusto, un placer poder compartir con esta audiencia lo que hoy por hoy está despertando mucho interés en jóvenes y profesionales, tiene que ver con el marketing deportivo, tiene que ver con la industria deportiva, de cómo hacerla presentar, y cómo este gran movimiento que hay alrededor del deporte que genera oportunidades comerciales. Entonces, para nosotros es un honor, y quiero empezar presentándoles a Carlos Barrientos. Carlos Barrientos es profesional del rubro de marketing y la comunicación, tiene más de 12 años de experiencia en áreas de diseño, comunicación, publicidad, producción de eventos. Se ha desempeñado en diferentes ámbitos y empresas, grupos como Ripley, Saga, El Comercio, Isil. Y actualmente, también ha estado en el Instituto Perono del Deporte, creado acá en su hoja de vida, y actualmente se encuentra laborando como jefe de comercial y marketing en el Club Universitario de Deportes, y como docente en diferentes instituciones educativas. Además, tenemos el gusto y el placer de compartir la asociación, ser socios en la Asociación de Marketing Deportivo del Perú, al cual Carlos también es parte de la asociación. Entonces, voy a darle pase a Carlos, para que nos cuente desde su experiencia, su perspectiva, cómo funciona, o cómo él está mirando el tema de marketing deportivo, específicamente en el aspecto de comercialización y branding de organizaciones deportivas. Y hoy, que pertenece a una gran institución deportiva, que es el Club Universitario de Deportes. Adelante, Carlos. Gino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches con todo. Bueno, un gusto, un placer estar por aquí. Buenas noches, Mayra, también por ahí. Carlos, creo que te tienes que acercar un poquito a tu micrófono, por favor. ¿Se escucha? Sí. Ahora, un poquito mejor, ¿ah? Sí. Ya, buenísimo. Ya, buenas noches, un gusto, la verdad, compartir estos momentos. Buenas noches, Mayra, buenas noches, Gino. A la Facultad también de gestión deportiva de la PUC, ¿no? Este, por estar acá, por organizar este evento, en este último día, las otras dos ponencias buenísimas, ¿no? Compartiendo con especialistas y medio, con colegas, ¿no? Del sector. Y contribuyendo un poquito a esta industria, ¿no? Que siga creciendo, a que los chicos se puedan motivar, puedan ver, ir profesionalizando también este rubro, ¿no? Están en BOA y con tanta pasión en estos tiempos, ¿no? Espero que podamos ir presentando, Gino, y avanzamos, ¿tú me indicas? Sí, adelante. No sé si el equipo técnico que nos acompaña de la PUC nos podría confirmar si está bien el audio de Carlos, por favor. Es su red. Ya. El audio de la red. Sí. Si tendría audífonos, si tendría audífonos, si podría usar audífonos, sería lo más recomendable. Aunque la red, el bajo ancho de red, está afectando. Ya. Vamos a intentar a ver con los audífonos. A ver, por ahora, ahora se escucha. Y un poquito mejor. Carlos, yo te pediría, de repente, que si puedes hablar un poquito más fuerte y... Dale, ya creo que nos vamos a ayudarlo. Dale, listo. Listo, Gino. Buenísimo. Entonces, ahí voy a compartir un poco, bueno, pantalla... Me avisan si se ve, si todo bien ahí. Sí, listo. Bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la comercialización y branding de organizaciones deportivas, en este caso, en el club, ¿no? Que estoy trabajando, estamos sacando adelante un excelente equipo de marketing comercial, ¿no? Y, bueno, de alguna manera, cómo empezamos un poco en esta... O cómo se empieza un poco a trazar la hoja de ruta, ¿no? Sobre este... Sobre un trabajo como este, ¿no? Básicamente, nosotros nos encontramos en una situación complicada, de alguna forma. Encontramos una marca desvalorizada, evaluada, de alguna manera, ¿no? Para iniciar. Que a todos conocen al club, y a todos conocen los temas administrativos, concursales, ¿no? Económicos. Nos encontramos en una situación de post-pandemia, ¿no? En el cual, prácticamente, se jugaban a estadios cerrados, a puertas cerradas, y se estaba reactivando un poco este tema, ¿no? Del ingreso al público, puntualmente, ¿no? Los sponsors habían dejado de... Al menos de percibir, de imagen, presencia. No tenían también ingresos del público. Entonces, habían sido afectados con todo el tema también de la pandemia, que económicamente había afectado a todos. Y, muy aparte, este tema también concursal, que hizo o hace que los socios, principalmente, estén inactivos. Y, obviamente, esto sumado a los malos resultados deportivos, de alguna manera, también, hace que el fan, que el hincha, se desvincule del club, ¿no? Pero es una marca muy potente. Sabemos, la U, Alianza, Crifitail, son marcas muy potentes, son marcas grandes. Y hay factores que mueven a estas marcas, que es la pasión, puntualmente. Es muy distinto hablar de marcas, tal vez, como los marcas, como lo han dicho anteriormente en otras, en otras charlas anteriormente, ¿no? El punto que nos mueve acá es la pasión del hincha, del fan, que a pesar de los malos resultados, que a pesar de, de alguna manera, los malos, que los resultados no te acompañen internacionalmente, el hincha va a estar ahí. Y ese es el activo más grande que tiene una marca deportiva, ¿no? Entonces, pasamos luego del diagnóstico, ¿no? Con el equipo, y trazar la hoja de ruta, a algunos pilares que teníamos que trabajar, que teníamos que comentar, que teníamos que darle muy duro, ¿no? Que se habían perdido, que habíamos sentido en el análisis, que se habían dejado de lado un poco. Y era revalorar la marca, ¿no? Era una marca que se avisaba muy bienvenida menos, que más era lo extra deportivo, que se conocía, que los resultados, ¿no? Y eso, obviamente, te da poco margen de acción para poder seguir trabajando de una manera normal, diríamos. Luego, un pilar que se comenzó a trabajar, se trabaja y se está afianzando, es el tema de la eficiencia comercial, ¿no? Que luego lo vamos a explicar. Otro punto importante también que no quisimos dejar de lado es el proyecto, desarrollar proyectos de valor agregado, ¿no? Los famosos hospitality, la personalización de nuestras acciones hacia el INGE, hacia el PAN, hacia el socio. Y definitivamente, este proyecto de socio adherente, que fue el gran caballo Batalla, ¿no? Que se sacó adelante y que nos ha dado muchos resultados y tenemos que seguir perfeccionando y tenemos que seguir trabajándolo para que, obviamente, siga creciendo. Entonces, luego de este diagnóstico y esta estrategia que se trabajó, comenzamos a andar. Comenzó el carro andar y en la U, en un club grande, en un club deportivo, definitivamente no puedes parar, ¿no? No puede haber días de descanso, como se dice, ¿no? Acá se trabaja 24 a 7, de lunes a viernes en oficina, en sedes, en campo, sábado y domingo en cancha, ¿no? Operativamente con la producción que se manejan para eventos, para partidos, ya sea no solamente la categoría masculina, sino también de categorías de menores, la categoría femenina, que le estamos dando muy fuerte también a eso, y las demás actividades que tenemos como club. La U es una marca grande, hay todo un mundo. La U está muy atrás, ¿no? Y que, de alguna manera, todos tenemos que estar trabajando y poniendo el hombro para sacar adelante esto de aquí, ¿no? Gino, ¿me escuchas todo bien? Carlos, te escuchamos con un poquito de dificultad, ¿no? Parece que tu conexión a internet está un poquito inestable. Entonces, escuchamos con un fuerte eco y bastante lejos. Bueno, no sé si recapitulamos un poquitín nada más este primer diagnóstico para que todos nos quede claro. Y de verdad que gran reto, ¿no? El que han asumido con la nueva administración de la U, ¿no? Creo que la pandemia definitivamente ha sido y será siempre, históricamente, ¿no? Un reto para todos, ¿no? Solamente quiero darles un dato y darte pie para que continúes. Cuando empezó la pandemia del 2020, en marzo, se retrasó el mercado publicitario en general en 65%. Entonces, eso es brutalmente un montón de plata en inversión, ¿no? Las marcas, lo que primero hicieron fue dejar de invertir en marketing y publicidad, ¿no? Que era, digamos, para poder priorizar personas, para poder priorizar otros recursos y otros procesos entre sus respectivas empresas y marcas. Adelante, Carlos. Dale. Dale, Gino. No te preocupes. Sí, definitivamente lo que tú dices, y siempre lo que se corta en una empresa, siempre pagamos piso, ¿no? Es la publicidad, ¿no? De alguna forma es lo más complicado, ¿no? Luego para seguir haciendo cosas. Entonces, comenzamos a trabajar el posicionamiento de marca, ¿no? Empezamos a darle con esto duro y apenas ingresamos, de alguna manera, la administración entró septiembre, septiembre, octubre, y ya se tenía que comenzar a planificar todo lo que venía el siguiente año, ¿no? Este año, definitivamente. Y era un evento pospandemia, fue la noche crema, ¿no? En el cual fue un gran reto porque fue el primer club, de alguna manera, que hizo una presentación del equipo. Todos estaban como que aún sabiendo si nos iban a dar los permisos, si no. Y aquí el equipo dijo, bueno, vamos para adelante, lo hacemos. Con los riesgos que se tenían que correr, se pospuso, hubo ahí varios temas que corrimos, pero al final salió un evento adelante, salió bien, hicimos como que dos eventos en uno, ¿no? Un fanfest también para que comparta a la familia, nuevamente involucrar al socio, alinear a la familia. Y la experiencia que quisimos, que la planteamos como equipo, fue hacer un gran show, ¿no? Vino una banda también no netamente vinculada al club, ¿no? Un poco de música para que, de alguna forma, también la valla de los panamericanos es un poco alta, ¿no? La inauguración, la clausura. Y ahora hay que adaptarse a las nuevas audiencias, ¿no? Entonces yo quiero compartir un pequeño videíto rápidamente para que vean un reel y un resumen de lo que fue lo de la noche crema, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Bueno, la camiseta salió con el pecho del socio adherente, a este socio adherente, ¿no? También es algo que ha quedado en los archivos, que ha quedado como para los coleccionistas de camisetas. Lo que quisimos hacer es revalorar la marca, nuevamente posicionarla, hemos insertado los LED, por ejemplo, como ven ahí en la imagen, ¿no? Y comenzar a hacer eventos, ¿no? Eso fue otro de las tareas que nos pusimos como meta nosotros, volver al hincha, ¿no? Volver el socio a que esté con su club. Que de alguna manera ha respondido. Nos debemos al hincha, ahora lo vemos mucho más unido, mucho más comprometido, ¿no? Y que al final es el motor que tiene todo club, ¿no? Hicimos un evento hace poquito por el aniversario, un evento oficial organizado por el club después de casi siete años, ¿no? Se trabajó con las marcas, al final generó ingresos al club, y eso es lo que también les gusta a las marcas, ¿no? Esto también es un poco para que lo puedan ver. ¡Gracias! 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 Y esa es una variable que uno no lo puede manejar! Definitivamente, esto fue para nosotros creo que fue un buen reto. Veníamos de tres partidos que no nos, no nos, las buenas fortunas no se daban, pero decidimos sacarlo adelante con mi equipo, lo conversamos, dijimos, bueno, vamos. Al final, si no hace nada del club, es una mala señal, y al final las marcas se comprometieron, entraron, y generamos ingresos al club, que es lo más importante en una fecha que no jugadas de local, ¿no? Que es al final lo que como área nos proponemos, ¿no? Y definitivamente, gracias a la hincha, gracias a los que van semana a semana, en el torneo de apertura salimos como el equipo que más asistencia tuvo en el torneo, ¿no? Estamos con un promedio, hemos elevado la asistencia a los estadios, lo tomamos más o menos con un promedio de 12.000 personas por partido, ahora definitivamente con ayuda del clásico, la asistencia en promedio está por las 20.000 personas, ¿no? Hemos tenido la mayor asistencia en la historia de los clásicos en el Monumental, con 53.013 asistentes solo en tribunas, muy aparte de los palcos, ¿no? Ese es algo histórico y creo que nunca antes en el Monumental ha habido tanta cantidad de gente, excepción de Lume Elgar, si no me equivoco, en el 2012, si no me equivoco, sí, 2002 por ahí, ¿no? Y bueno, esto nos ha generado como taquilla un ingreso de más de 8 millones de soles recaudados en este año, ¿no? Que queremos seguir en esa línea, queremos seguir generando ingresos, queremos seguir estando también dándole al hincha, retribuyéndole todo el esfuerzo que da, ¿no? Esa es una imagen del clásico, ahí pueden ver prácticamente no cabía ni un alfiler, ¿no? Obviamente con hinchada solo local, ¿no? Este, y otro de los pilares, ¿no? Girando un poquito a lo que estábamos hablando al inicio, es el trabajo comercial. Se comenzó nuevamente a trabajar con las marcas, se potenció esto, hemos generado como que el mayor ingreso de mi sponsor, ¿no? De marcadores 247 en la historia del club, ¿no? Nunca antes había, firmado por 5 años, nunca antes había entrado una marca apostando por el club de esta manera, ¿no? Hemos incrementado en más del 25% el tema de la sponsoría en el año, en este año, ¿no? Y también se está trabajando un tema de la sponsoría digital, ¿no? Que ya también ahí está Bacus como marca, ¿no? Que ya lo tiene. Definitivamente, por ejemplo, antes es más que conocido de que hay marcas que no tenían alguna aceptación con el hincha. Se trabajó, se conversó, se potenció, ¿no? Ha sido un trabajo que sigue dando sus frutos, en el cual se va a un mismo objetivo, a un mismo camino, ¿no? Y, por ejemplo, estamos con Marathon, todo lo que se está haciendo, todo lo que se está trabajando, está apostando también por el proyecto de menores, así como ellos, marcadores, y seguimos en esa ruta, siguiendo, haciendo cosas, ¿no? Trabajando. En el lado femenino también, por ejemplo, tenemos al primer sponsor exclusivo, en la U, solamente en el femenino como Guaguasana, apostó por las chicas, que prácticamente está cubriendo el 50% de toda la planilla anual, ¿no? Y le estamos dando las mismas condiciones que se merecen a ellas, ¿no? Como producto, ¿no? Ha entrado Vitahel, Bacos también está ahí con ellas, entonces, estamos poco a poco también viendo todas las unidades de negocio que tenemos y dándole fuerte a esto de aquí, ¿no? Ahí también podemos ver una pequeña, un pequeño video. Hola, mi nombre es Juan Torres, gerente de Cerris Piura, y hoy estoy feliz de anunciarle que formamos parte de la familia de Universitario de Deportes. Tenemos más de 25 años transportando carga a toda la costa norte del Perú. Somos los nuevos oficiadores de las divisiones menores del club, y uno de nuestros compromisos es el traslado de alimentos donados por los mercados mayoristas para la alimentación de las canteras de club en Bidú. Soy Jesús Jallo, administrador de Bidú. En esta oportunidad quiero agradecer a Cerris Piura por hacer posible de que los alimentos sean trasladados por su empresa. Asimismo, agradecer por el apoyo brindado en la carga y descarga de estos productos. Gracias a este tipo de apoyo vamos forjando el futuro de nuestras divisiones menores de nuestra querida institución. Cerris Piura respuestas a sus vínculos con la institución, el hincha y los valores del club. Y dale un. Cris Piura no se escucha que se desconectó tu micrófono no se escucha, no se escucha Mientras Carlos va retomando la conexión de su micrófono ¿Se escucha? Ahora sí, adelante Bien, bueno como te decía Gino de alguna manera también no solamente es el equipo mayor el equipo principal el masculino, el femenino, sino también menores de alguna forma y la marca Cerris Pure es una marca que ha entrado y apostando también con el club de alguna manera yendo de la mano creyendo en el club y haciendo un trabajo logístico muy fuerte y que nos ayuda mucho definitivamente y otro de los puntos también que le hemos dado fuerte de otro de los pilares es la experiencia la experiencia que creemos con la personalización de las acciones de las actividades de lo que de alguna manera se está trabajando vamos a llegar más más rápido al hincha y vamos a conectar mucho más fácil ¿no? Esto también fue un proyecto que se hizo para la Copa Libertadores para la Pre-Libertadores en el cual tuvimos mucha acogida se agotaron prácticamente muy rápido el paquete de viaja con el equipo que era viajar en el charter del equipo estar con ellos estar en el hotel ir al partido tener tu entrada regresar con ellos ¿no? Recapamos más de 100.000 soles que fue una gran ayuda para también ver los costos del charter porque el club tenía que logísticamente tenía que viajar en un charter ¿no? a veces es es mucho más fácil operativamente para el club para tener un avión para ellos y definitivamente los hinchas nos apoyaron mucho viajaron socios adherentes viajaron socios ¿no? y de verdad fue una promoción que nos que nos enorgullece porque al final los demás clubes también trataron de sacar esto adelante y fue súper bueno ¿no? aquí hay un pequeño videíto rápidamente esto fue la película de toda la experiencia que nos la voy a acordar ahí en esto porque es bien largo Hola, ¿qué tal? Soy Jan Neira desde que salió la publicación de Universitario para dar esta oportunidad a los hinchas y socios de acompañar al equipo a la Copa Libertadores yo ya tenía pensado viajar desde el año pasado en realidad cuando platicamos pero dada esta oportunidad decidí tomarlo sin pensarlo por amor a los colores hay que empezar esta nueva ilusión como cada Copa Libertadores acompañando el equipo y bueno acá estamos acá estamos ya listos para viajar Soy la señora Luz Ríos de Sánchez ayuda de Sánchez mi esposo era fanático y por lo consiguiente mi hijo también es este y ahora lo estoy acompañando al partido por coincidencia mañana termine su santo es una fecha para mí muy especial y Dios quiera que ganemos y vamos a ver un lindo partido ¿qué tal? soy Rafael Sánchez él es su hijo definitivamente al final este tipo de experiencias emociones a mí me ponía la piel de locos estar con el equipo que canten que estén con ellos viajar en el mismo chart en el avión luego en el estadio acompañarlos creo que fue una experiencia exclusiva y muchos de ellos querían volver era la primera etapa de la pre-libertadores entonces por ahí no jugás nada definitorio imagínate si hubiéramos avanzado a otras instancias entonces a raíz de esto que fue también en enero empezamos a pensar con el equipo y hacer cosas acción con las marcas el tema hospitality el tema experiencia crema y esto fue algo también que salió de una derivación de lo que hicimos en el viaje definitivamente quiero agradecer al club por haberme hecho el sueño realidad esta iniciativa es muy buena para que el hincha cumpla sus sueños así como yo muchas gracias universitario de deporte y dale un quiero agradecerle al club por esa iniciativa que está tomando me ha hecho cumplir uno de mis sueños de conocer a los jugadores del plantel a pasar un día con ellos y que siga así y dale u entonces es eso de alguna manera y de ahí lo del socio adherente es algo muy potente la verdad que tenemos hemos recordado más de dos millones de soles más de diez mil socios casi adherentes ya en el con la U y con otros proyectos que tenemos que ya se está empezando a trabajar para poder hacer que más hinchas se sumen a la campaña la gente nuevamente se inscriba en un año pague y haciendo una campaña también fuerte y dándole énfasis en campañas también para el niño y para la campaña para el socio de afuera este es un video que hemos sacado que es una secuencia de varios que tenemos y que en el cual también participan jugadores jugadores hinchas trabajadores etcétera la política de afuera hinchas lo hagan que corra que corra que corra Oh Andrés, ¿por qué la cola de afuera entra tan rápido y esta no? Pero bueno, ¿usted ya es socio? No, todavía. Entonces pues... Olvídate de las colas. Hazte socio adherente y disfruta de estos beneficios. Afileta desde 59 soles 90. Y para mayor información visita www.universitario.pe ¿Otra vez sobrino? ¿Supongo que ya eres socio? Claro que sí, Andrés. ¡Hácete! Una sociedad eterna. Bueno, Balán es un gran 9, ¿no? De los 90. Y bueno, trabaja también en el club, nos apoya, en fin. Pero también algo que quería recetar rápidamente también, porque sé que el tiempo ya es ingrato, el tema de Lolo Fernández, ¿no? Es algo que a muchos hinchas de los 90 que campeonamos ahí, que dimos la vuelta, nos mueve, ¿no? Y ver tu casa nuevamente cuidada, bien trabajada, con todos que están ahí, de alguna manera atendiendo las academias, etcétera, hace que el hincha vuelva, vuelva a su sede, ¿no? Entonces, ya para ir combinando, de alguna manera y cerrando un poco la idea de todo esto, posicionar a la marca. Volvimos a reposicionar a la marca, hacer que el hincha crea, que consigue, que pese, que compre los productos del club. Trabajamos con los sponsors, recamos, recortamos, 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 recortamos. Carlos, tu audio. Yo creo que el operador de internet que tienes, Carlos, es este... Estoy en la oficina. Me parece que es del equipo de los compadres. No sé, no sé si... No sé que estoy en la oficina todavía. Ya, ahora sí, perfecto. Y ya, bueno, como les repito, nuevamente, trabajo con los sponsors, posicionar a la marca, mayor experiencia, personalización, de una manera trabajo activo ahí con el hincha, con el socio, y lo más importante también conocer a tu producto, ¿no? Saber sobre tu producto, conocerlo, estar ahí, saber qué es lo que le falta, qué necesita, y hay una variable que al final no la manejamos, que son los resultados, ¿no? Podemos estar, hacer los mejores planes, los mejores proyectos, las mejores acciones, pero si los resultados no te acompañan, ahí sí es una variable que es complicada, ¿no? Sobre todo acá en el rubro de marketing deportivo. Primero, creo, felicitar de nuevo, Carlos, porque creo que has resumido en estos minutos, que son bastante cortos, toda una ruta que creo que nuestra audiencia va a estar, y está, porque estoy leyendo acá los comentarios y todo, con un poquito de polémica siempre, porque creo que hay también hinchas de alianza, y creo que más allá de la hinchada, que es, digamos, valiosa, y que todos creo que tienen derecho a profesarla, de lo que estamos tratando de conversar es de cómo el deporte genera negocio, y cómo genera interés para las marcas, y cómo se desarrollan productos exitosos, que finalmente tienen éxito desde el punto de vista comercial, ¿no? Y este camino, en la medida que se vaya profesionalizando, seguro que va a ir dando mejores resultados, ¿no? Te felicito, creo que las experiencias que has contado, del tema de hospitality, va a haber oportunidad para seguir conversando de esto en el siguiente bloque también. Y nada, vamos a pasar ahora, de acuerdo a lo que tengo yo en el programa, con Mayra, ¿no? Con Mayra Vega, ¿no? Y le doy el pase a Mayra Vega, ojalá estés ya con nosotros, Mayra. Hola a todos, hola Quino, ¿cómo están? Bueno, voy a presentar a Mayra Vega, Mayra Vega es clamante también, también asociada de la Asociación de Marketing Deportivo del Perú, Mayra es responsable de patrocinios y alianzas comerciales en la Universidad Católica de Chile, es más, está conectada desde Santiago, ¿no? Socia fundadora también de la PEN, como lo mencioné, y tiene la responsabilidad de, como miembro del Comité de Innovación de la Asociación de Management Deportivo de Chile, ¿no? Eso es un pequeño extracto porque definitivamente Mayra tiene mucho más, digamos, credenciales, tanto profesionales como de preparación y de experiencia en otros ámbitos del sector privado y también del transporte. Nada, Mayra, te dejo para que nos cuentes la experiencia que vienen haciendo ustedes y realizando desde la Universidad Católica de Chile. Súper, muchas gracias Gino. Bueno, primero que nada, quería saludar a todos los presentes. Creo que, no creo que haya hablado nunca antes para 400 personas que están aquí el día de hoy conectadas, son muchísimas, muchísimas personas. Y nada, agradecerles por el interés, por su participación el día de hoy y por el tiempo en el que vamos a un poquito compartir desde mi experiencia en este caso lo que es la pasión que nos genera justamente el poder aportar a la industria del deporte. Voy a comenzar compartiendo lo que he preparado para el día de hoy y ahí me comenta Gino si es que estamos ok con la pantalla. Sí, dale modo presentación, nada más, porque creo que está como... Vamos a ver, se está cargando ahí. Ya estamos. Bueno, continuando con el tema de estos tres días de seminario, ese es el último día, ya cerrando... Espérenme un segundito, solamente voy a cerrar esto porque lo tenía abierto por si me hablaban por interno, a ver... Ahora sí. ¿Está la presentación? No, me parece que... Espérenme. ¿Te falta darle modo presentación? Estamos. Listo. Como les decía, continuando con las presentaciones que encuentro que han estado súper interesantes desde los diferentes puntos y responsabilidades de cada uno de los que han podido presentar hasta el día de hoy en las diferentes instituciones. Continuamos con el tema de las oportunidades del marketing digital en el deporte. Hay un foco acá, igual, digital, que creo que es relevante. Primero que nada, bueno, ahí Gino dio algunas presentaciones acerca de mi experiencia. Está ahí mi correo también personal por si alguien quiere ahí escribirme en algún momento y poder compartir a más profundidad alguna otra experiencia. Si vienen a Santiago de Chile, bienvenidos aquí. Podemos seguir conversando, tomarnos un café y poder profundizar cualquier interés que tengan. Ya no voy a detenerme mucho en esta parte, pero sí quería un poquito empezar con una pequeña reflexión, ya que yo igual al preparar esto, de todas maneras, no sabía cómo partir en realidad. De todas maneras, creo que es importante la experiencia que de alguna forma puedo transmitirles aquí en Universidad Católica, donde ya trabajo hace cuatro años, en julio cumplí cuatro años viviendo acá en Chile y trabajando en el club de fútbol actual campeón también de Chile y tetracampeón, de hecho, cuatro años consecutivos. Bueno, aprovecho solamente en decir que no solamente es un club que ha logrado estos éxitos deportivos, sino que también viene gestionando de una manera muy profesional lo que es la administración de lo que vendría a ser el club Cruzados o Universidad Católica. Aquí también se le conoce como Cruzados porque es una sociedad anónima deportiva. Bueno, quería partir, como les decía, con una pequeña reflexión de por qué estamos hoy aquí. Por qué estamos ya más de 400 personas conectadas en este momento conversando acerca de lo que es deporte, compartiendo experiencias que nos generan emociones, de alguna manera. Un poquito dejarles como esa pregunta, si quieren la comparten ahí en el chat, de repente entendiendo que finalmente el deporte es una herramienta, es una plataforma de comunicación muy poderosa y que yo creo que también nos da una responsabilidad grande como actores, actores importantes, poder cambiar y mover gente, comunicar mensajes importantes. Entonces yo creo que es importante profundizar por qué creemos que deberíamos pertenecer a este gran ecosistema de la industria del deporte y qué responsabilidad de alguna forma nos trae esto. Entonces entender un poquito, seguramente hay gente aquí conectada que ya trabaja en el área deportiva, en la industria del deporte o gente que recién va a partir de sus estudios. Y como les decía, esta responsabilidad creo que también nos lleva a la obligación de prepararnos para poder salir más adelante a la cancha, por así decirlo, y hacerlo de manera exitosa. Así que ahí les dejo esa pequeña reflexión que yo creo que la he hecho varias veces y finalmente lo que me genera a mí es una emoción profunda porque creo que el deporte, y como viene en la lámina que yo siempre de alguna manera utilizo también y comparto una frase de Nelson Mandela que nos dice que el deporte tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como pocas cosas lo tienen, puede crear esperanza donde alguna vez hubo solo desesperanza, es más poderoso que el gobierno para romper las barreras sociales. Entonces los dejo con esa reflexión que quizás ya muchos la han podido leer en algún minuto, pero que creo que nos llena de energía para saber que estamos en la industria correcta, y que además somos responsables y tenemos ahí mucho por hacer. Ya metiéndonos en el tema de lo que vendría a ser el patrocinio deportivo y dándole un foco a lo que nos convoca que es la comercialización y el branding en las instituciones deportivas. Mi experiencia va obviamente un poco más ligada al fútbol, pero de todas maneras creo que lo que vamos a ver hoy día aplica para cualquier industria desde el nivel o la situación en la que se encuentre cada una de las disciplinas a la que podamos aplicarlo. Bueno, un poquito entrando al tema de las marcas propiamente, que es lo que tiene relación con el patrocinio deportivo, es que finalmente los escenarios deportivos le permiten a las marcas hoy en día comunicar, como decía al principio, generar mensajes, conectar con hinchas de una manera no invasiva. Creo que estamos de alguna forma saturados constantemente de publicidad, de mensajes, de correos, de llamadas y muchas veces ya de alguna forma las marcas no saben todavía cómo generar esa conexión con la audiencia correctamente. Creo que el deporte, y eso ya muchas marcas obviamente lo vienen reconociendo, es una plataforma que nos permite justamente generar estas conexiones aportando un valor importante al mensaje. No hay ninguna otra actividad, como dice acá, cultural, que movilice a tantos espectadores continuamente. Tenemos partidos de fútbol fines de semana, días de semana, diferentes torneos, ligas, no solo nacionales, internacionales. Entonces estamos en un constante consumo de deporte, en diferentes disciplinas, para diferentes audiencias. Entonces ahí las marcas yo creo que tienen un trabajo importante de poder hacer ese análisis hoy en día y ver cuál es el mensaje y cuál es la audiencia, cuál es el deporte correcto por el cual deberían transmitir. Entonces, ¿qué mensaje están dando hoy en día las marcas en esta poderosa plataforma que es el deporte? Primero que nada, ¿qué buscan las marcas con un contrato de patrocinio? Al asociarse a una propiedad deportiva, sea un deportista, sea un club, sea una federación, sea un evento puntual. ¿Qué están buscando las marcas hoy en día? Están buscando asociar valores. Quiero que los valores, en el caso de, por ejemplo, Universidad Católica, quiero que mi marca se asocie a un club con una administración modelo, por así decirlo, referente. Quiero que asocien esos valores a mi marca. Exitoso, en el caso de que fuera también el club con buenos resultados deportivos. Un club de alguna forma que juega limpio, por así decirlo. Están buscando asociar una buena reputación. Hay marcas que también, de alguna manera, están buscando limpiar de alguna forma alguna mala reputación o alguna mala... Hay que ser claros y, bueno, por ahí también hay veces hay marcas que se asocian al deporte justamente buscando eso, ¿no? Obviamente buscando un retorno, visibilidad, que estamos clarísimos con eso, ¿no? Que es como el primer punto que se considera. Conexión con el fan, conexión con los hinchas, conexión con la audiencia, ¿no? Un poquito aquí tenemos alguna data que yo creo que es interesante de revisar al momento de justamente preparar una propuesta de patrocinio, ¿no? Y también desde el lado de los sponsors como que ver también por dónde está yendo la línea de propuestas y qué estamos buscando, ¿no? ¿Qué estamos viendo aquí? Hay una, obviamente, un gran interés, ¿no? En poder generar una visibilidad de marca. Luego tenemos asociación de valores, que era lo que conversábamos anteriormente. Hoy en día, muy fuerte la tendencia de responsabilidad social corporativa, lo vamos a ver un poquito más adelante también, ¿no? Y, bueno, poder generar experiencias exclusivas, generar negocios también, ¿no? El deporte también es una instancia para poder generar negocios de manera un poco más menos formal, más informal, ¿no? Eso también lo vemos mucho. Al menos los sponsors, por ejemplo, aquí tenemos algunos palcos y lo que hacen es invitar a sus principales clientes, potenciales clientes, a poder tener esa instancia de partido y lograr así posibles negocios. Prestigio de la marca y lealtad a la marca, ¿no? Entonces, esta información es algo igual relevante. Yo les recomiendo, de todas maneras, revisar, hay un documento que es el barómetro de patrocinio deportivo, que también pueden ahí buscarlo, y ahí tienen mucha data en cuanto a lo que son las tendencias en el marketing deportivo, patrocinio puntualmente. Tenemos aquí un poquito cuál es el proceso, de alguna forma, en un programa de patrocinio. ¿Qué deberíamos considerar en este flujo de trabajo? Desde levantar información de lo que vendría a ser la posible alianza con una marca. Hoy en día se están trabajando mucho los programas de patrocinio a medida. Ya no es, o sea, al menos en el caso nuestro, lo que hacemos es tratar de levantar la mayor información posible con respecto a la marca, ver cuáles son esas estrategias que tienen. Hay estrategias que son más alineadas a lo digital, al branding puntualmente en el estadio, a experiencias, como hablábamos, en temas de hospitalidad, a lo digital, a la responsabilidad social. Hay marcas hoy en día que no necesitan branding como de marca propiamente, sino que quieren generar campañas que impacten de otra manera. Entonces, es importante poder levantar toda esa información para poder preparar una propuesta acorde y a medida, como les digo. Luego viene el dossier que ya viene a ser como la propuesta final económica para un posible cierre de la alianza. Y luego viene algo muy importante, lo mencionaron antes también, los acuerdos de patrocinio finalmente no terminan cuando uno firma el acuerdo y sale a la foto a decir que bueno, hemos firmado un acuerdo con la marca tal, sino que hay un proceso posterior que es muy importante de implementación para el cumplimiento de todos los derechos que vienen en ese acuerdo. Luego tenemos, además, de toda esa implementación que de alguna forma involucra un trabajo muy a detalle y de comunicación constante con la marca. Viene un trabajo de medición que también vamos a ver un poquito más un poquito las herramientas con las cuales también podemos medir los retornos que tienen las marcas en una inversión de patrocinio. Y el servicio obviamente constante y como les decía de estar en constante de comunicación con las marcas. Bueno, un poquito compartiendo aquí cuáles son los derechos más tradicionales que tenemos hoy en día en los acuerdos comerciales. Tenemos la presencia en uniforme, la exclusividad en una categoría, soportes publicitarios del estadio como las alfombras al costado del arco, estáticos, entradas, los derechos para que la marca pueda utilizar el logo del club o algunos jugadores referentes, activaciones en días de partido. Digamos que esto se ha vuelto un inventario de derechos muy tradicional ya en cuanto a lo que debería involucrar una propuesta de patrocinio deportivo. entonces nosotros ya estamos en un momento en el cual hemos detectado que estos derechos de alguna manera son limitados. Ya hemos llegado al punto en que ok, ya no hay o sea, ese es el ideal, ¿no? O sea, ya tenemos los minutos vendidos en cuanto a minutaje LED, tenemos las alfombras ocupadas, tenemos el uniforme completo, entonces ¿cuál es el siguiente paso? Nosotros tenemos que ir más allá ya de lo que vendría a ser un branding tradicional fondos de prensa, ¿no? Y trascender de alguna manera a unas propuestas con diferentes temas que también los vamos a compartir, aquí viene la parte de experiencias que también es algo súper valorado por las marcas, ¿no? El poder generar estas instancias como detrás de bastidores, por así decirlo, en cuanto al ingreso al camarín, ahí también Carlos nos mostraba algunos ejemplos de estos tours de hospitalidad exclusivos, los niños escolta que acompañan a los jugadores a la cancha, pero ¿cuáles son esas tendencias en las nuevas propuestas? ¿No? ¿Con qué tienen que ver? Entonces, estamos hablando de temas de innovación, estamos hablando de temas de sustentabilidad y de responsabilidad social. A veces pensamos que vemos estos términos y los vemos lejanos, los vemos como, no, eso lo hacen en Europa, eso lo hacen, lo hablan en, no sé, quizás en Norteamérica y no lo vemos como algo aquí muy factible, ¿no? Entonces, yo creo que es importante considerarlos, revisarlos y ver cómo podemos adaptar estas tendencias que ya son una realidad en cuanto a los derechos que vienen buscando las marcas en las propuestas de patrocinio deportivo. Ya hablamos de, bueno, lo comentaron en las charlas anteriores, temas del metaverso, las NFTs, bueno, los esports que ya también son una realidad, eso ya lo estamos viendo y muchos clubes de fútbol ya apuntan a tener un equipo de esports también dentro del club porque sabemos que es una audiencia difícil de captar por medios más tradicionales como la tele, como la radio, como los diarios, qué sé yo, entonces, de alguna forma las marcas van viendo cómo llegar a la audiencia que quieren apuntar, ¿no? Hay marcas que hoy en día, por ejemplo, también están apuntando más al tema de los naming rights en recintos deportivos, esto ya es una realidad, en el caso nuestro en la Universidad Católica, recientemente hemos cerrado un naming right con la empresa Claro, que parte, bueno, nosotros estamos en un proceso de construcción del nuevo estadio que parte justamente el próximo mes y termina en el 2024, vamos a estar un año sin estadio, pero bueno, es un proyecto muy importante para nosotros, igual los invito a poder revisarlos y si es que les interesa saber también todo lo que involucra, temas de sustentabilidad, temas de espacios justamente para poder generar eventos, experiencias, entonces, es algo que va a dar que hablar aquí en Sudamérica y que yo los invito a poder revisar más a profundidad, el tiempo no nos lo va a permitir, pero quizás ahí en la clase que tenemos más adelante les puedo contar más detalles, ojalá que todos puedan estar presentes, pero aquí vamos a ver como algo un poco más general y siguiendo bajo esa línea lo que decía el tema de los esports, las OTTs que también la comentaron el otro día con respecto a este contenido exclusivo que en el caso de Católica lo ofrecemos para nuestros socios y abonados, por ejemplo, tienen acceso a esta plataforma, y el tema de responsabilidad social que yo encuentro que es algo súper potente y que deberíamos ya darle como esa relevancia a las propuestas porque hoy en día los consumidores ya están optando por marcas que tengan de alguna forma un propósito, una responsabilidad social. Hoy en día la gente prefiere comprar muchas veces a marcas que saben que tienen de alguna forma alguna responsabilidad en temas de sostenibilidad, con negocios locales, entonces va por esa línea. Aquí tengo un videíto igual de una campaña que hicimos en temas de responsabilidad social, nosotros trabajamos con un laboratorio que es el Laboratorio Roche, que seguramente algunos lo han escuchado, y generamos muchas campañas con ellos de impacto social. Voy a presentarles aquí una, ahí me cuentan si se escucha. ¿Se escucha? ¿Qué? ¿Qué es el Laboratorio Roche? ¿Qué es el Laboratorio Roche? ¿Qué es el Laboratorio Roche? si se escucha pero un poquito lejos y creo que es por el tema de internet pero si se logra comentando si bueno son los jugadores que justamente participaron en esta campaña de crear las batas más fuertes es para niños con cáncer se generaron batas con las camisetas y los jugadores fueron a entregárselas a los niños entonces a esto iba yo con con el poder que tiene el deporte finalmente para poder generar esas instancias y las marcas ya están apuntando a esto a este tipo de contenidos a este tipo de acciones que van más allá de un branding tradicional que obviamente tiene un retorno distinto un impacto digamos que la tele obviamente innegablemente retorna mucho pero bueno es algo que también viene siendo algo muy muy valorado por las marcas otro tipo de acciones que también estamos viendo es poder considerar por ejemplo aquí yendo un poco más a lo digital este año también lanzamos un programa prepartido que es un dossier que lo trabajamos con con Opta ya que es una es una empresa que genera toda esta data estadística con respecto al rendimiento de jugadores de partidos y bueno este año se vendió la exclusividad del dossier que se envía a toda nuestra base de datos de hinchas ya a la marca Kulvet entonces todos los hinchas reciben previo al partido sea Libertadores Torneo Nacional Copa Chile reciben en su correo electrónico un dossier repartido con todos los detalles de cómo llega el equipo al partido en esa fecha cómo llega el rival algunas datas estadísticas de los jugadores entonces un poquito también buscando otros elementos que puedan ir sumando también contenido relevante para los hinchas hablaron el otro día también acerca de las propiedades digitales habló Humberto de la Federación Perona del Fútbol con respecto a las propiedades y cómo podemos ir personalizando de alguna forma instancias relacionadas al partido a entrenamientos a las efemérides a cumpleaños y cómo puede ahí también involucrarse una marca y apropiarse de alguna forma de esta instancia en nuestras redes sociales ahora hablando de la parte de propiedades digitales es importante considerar que todo esto también tiene una medición justamente ahí Humberto comentó acerca de la herramienta de Blinkfire que es la que utiliza la Federación nosotros utilizamos la misma herramienta y otras herramientas comerciales que también utilizamos la de Opta como les decía que pasó de ser como un servicio de estadística para el área deportiva hacer una herramienta que también ahora la utiliza el área comercial HubSpot que es una herramienta más de CRM que también la utilizamos como para hacer seguimiento a las propuestas comerciales Scoreplay que es una herramienta que nos permite contar con las diferentes fotografías que genera el área audiovisual y compartirlas con nuestros auspiciadores también para que ellos también puedan tener ese material y generar contenido en sus redes sociales Bueno un poquito aquí resumiendo lo que hemos visto lo que quería transmitirles de alguna manera es de que el branding tradicional ya no es suficiente para las marcas patrocinadoras las marcas buscan hoy generar un impacto y tener un propósito la innovación también es algo muy relevante y es importante que lo consideremos salir como de ese branding tradicional y bueno finalmente que el deporte es una plataforma una herramienta de comunicación poderosa y muy eficiente también considerando que además los jugadores y creo que eso pasa en todos los clubes tienen un poder de de captar a la audiencia de una manera muy importante entonces ellos también de alguna forma tienen una responsabilidad grande en poder tener un mensaje claro obviamente ser referentes de alguna manera en cuanto al ejemplo que transmiten sobre todo para la niñez para la juventud entonces como clubes también de alguna manera tenemos que transmitirles a los jugadores porque son elementos importantes que también están dentro de los acuerdos comerciales por ejemplo para la generación de contenido que es algo que se valora mucho y eso bueno ha sido algo como un poco más general pero los invito a que podamos ver a detalle más adelante voy a estar presente en una de las clases con Gino justamente y poder ver a detalle ojalá el proyecto del estadio que tenemos hoy en día andando y algunas otras campañas más que hemos llevado a cabo gracias Mayra muy de verdad muy interesante como digamos en este cortísimo tiempo que te has podido contar las experiencias que has vivido que has desarrollado los retos me gustaría que nos quedemos con algunas ideas porque vamos a ir a un pequeño receso muy cortito voy a darle el pase en un minuto a Kevin para que nos ayude con el receso pero para no irnos digamos al receso me gustaría antes de irnos al receso me gustaría sintetizar algunas cosas que decía Carlos Barrientos un poco la experiencia que se genera en las audiencias como un punto importante otro gran aspecto vinculado a la inversión a la inversión que se hace tanto desde la propiedad deportiva o desde la institución deportiva y también la inversión que hacen las marcas para el patrocinio y algo que es transversal creo y que lo has dicho tú también Mayra tiene mucho que ver con el producto deportivo cómo está constituido cómo se va desarrollando cómo se va robusteciendo en el tiempo tengo una lista gigante de preguntas aquí que seguro que después del receso las vamos a hacer los invito a que sigan comentando en las redes sociales que sigan poniendo también sus comentarios aquí en el chat sus comentarios sus preguntas porque vamos a venir con un bloque muy agudo de preguntas y respuestas muy cortitas así para ir desentrañando lo que será seguro el programa de marketing deportivo y de patrocinio que vamos a realizar conjuntamente con la PUC Kevin adelante muchas gracias Gino muchas gracias Mayra Carlos por la excelente ponencia que nos han brindado la verdad es que todos nuestros asistentes han quedado maravillados con toda la excelente exposición que nos han brindado Mayra y Carlos por ambas partes diferentes realidades Perú, Chile y que ya vamos a ir tocando más a fondo con las preguntas como lo decía Gino así que vamos invitándolos también a todos a que puedan ir unos segunditos al baño a través tal vez traer un poquito de agua no lo sé y en este momento también los invito a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales gestión deportiva PUC pueden subir sus historias pueden etiquetarnos nosotros gustosamente la vamos a compartir que sepan que están en el seminario este es el último día ¿no? y todos los que han registrado correctamente su asistencia y han enviado hemos estado enviando el link durante toda la durante toda la conferencia pues van a van a acceder a este a este certificado PUC ¿no? además 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 de los que realicen el trabajo van a poder ingresar a este sorteo por el por una media beca ¿no? el 50% de descuento en el programa de marketing ¿no? deportivo así que justo 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 hablando del programa de marketing deportivo tenemos aquí a Diego Almanza quien nos va a comentar un poco acerca de eso ¿no? este así que vamos a darle el pase ahora a Diego Diego ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola Kevin ¿qué tal? gracias por el pase este gracias también nuevamente a Gino a Mayra a Carlos este estamos teniendo un tremendo conversatorio hasta el momento ya cerrando con broche de oro ¿no? este seminario de oportunidades de marketing digital en el deporte este gracias perdón este ¿qué tal? ¿cómo están todos? casi 400 personas que se han quedado hasta este momento seguramente varios de ustedes han estado ya los días anteriores así que muchas cosas que ya les pueda comentar van a sonar hasta redundantes así que este seré muy breve la verdad seré súper breve seguramente hay personas que han pasado el enlace capaz alguno que está aquí no conoce lo que es gestión deportiva PUC este rápidamente ustedes ya deben conocer nuestro eslogan nosotros buscamos liderar el cambio perdón nuestro eslogan es liderar el cambio en el deporte nosotros somos una comunidad de profesores estudiantes egresados y trabajadores original de la Facultad de Gestión Antidirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú nuestro objetivo principal es el desarrollo del deporte a través de la formación y generación de conocimiento en ciencia de la gestión ya comentó Kevin estamos en Facebook Instagram LinkedIn también también tenemos charlas grabadas este y de hecho estas charlas también van a quedar grabadas en nuestro canal de YouTube también tenemos un canal Spotify en el que pueden ahí capacitarse vía podcast este así que pueden seguirnos en todas estas redes como gestión deportiva PUC justo lo que comentaba Kevin el hecho de estar aquí en el seminario también les da la posibilidad de poder hacer el trabajo final que se entrega el domingo a las 11.59 de la noche así que tienen ahí el fin de semana para poder hacer su trabajo creo que es una propuesta de patrocinio ahí súper sencilla este el mejor trabajo tiene esta media beca y puede aprovechar una de las últimas vacantes del programa de marketing y patrocinio deportivo no voy a extenderme más en el programa ya ustedes ya lo deben conocer así que quienes ya conocen un poco más parten con ventaja todavía nos quedan unas vacantes así que este esto sería respecto al programa ya me quedaré al final hablando un poco más del programa porque seguramente hay alguien que no ha estado no se ha podido quedar tan tarde entonces hablaremos más sobre el programa al final no voy a extenderme mucho más lo que sí aprovechamos intermedio tampoco la idea es hablar tanto de nosotros sino incluso hasta me gustaría proponerles algo porque a ver nosotros empezamos el seminario con casi 700 personas en simultáneo poco a poco ha ido disminuyendo es natural y seguramente quienes han estado los tres días esos tres días de seminario son personas que están muy interesadas en el sector deportivo quieren poder desarrollarse en la industria quieren llevar su cara profesional a algo que les apasiona realmente que es el deporte y ustedes conocerán ustedes sabrán de que el sector deportivo está en crecimiento poco a poco se está formando en cuanto a nivel profesional a nivel de profesionales en la industria algunas dinámicas que solemos hacer nosotros más allá de seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook Instagram LinkedIn algunas cosas que solemos hacer es por ejemplo aprovechamos que estamos los 300 si es que alguien desea tranquilamente pueden compartir sus cuentas de LinkedIn por ejemplo cosa que así poco a poco nos vamos conociendo todos a nivel profesional no les diré Instagram pero vamos con LinkedIn que es una plataforma mucho más profesional la idea es conocernos todos poder compartir cosas de gestión deportiva generar foros de discusión justamente hablando de foros de discusión es que mientras yo les puedo ir compartiendo el enlace de nuestra comunidad en Facebook más allá de nuestras redes sociales también tenemos un grupo cerrado en el cual tranquilamente ustedes pueden publicar cosas de gestión deportiva alguna noticia alguna oferta incluso que quieran publicar capaz ustedes están trabajando en una entidad deportiva este Franco ahí avispadísimo está dejando su link seguramente aquí hay muchas muchas personas interesadas para poder conectarse ¿no? todo es mucho más fácil si es que todos nos conectamos este así que aprovechamos estos minutitos nomás de intermedio para poder hacer eso mientras les voy dejando en el chat de Zoom nuestra comunidad de Facebook para que nos puedan seguir y ahí puedan formar parte somos más de mil personas en este grupo todos pueden publicar tranquilamente su cualquier opinión cualquier propuesta cualquier noticia de gestión deportiva pueden publicarlo ahí pueden hasta solicitar algunas cosas ¿no? que van a trabajar en el sector deportivo pueden usar esa comunidad como una forma de potenciarse ustedes en su formación como gestores deportivos o gestoras deportivas ¿no? un consejo hasta de un conejo este que también les podían muchísimo de hecho también voy a aprovechar a colocar mi link este súper importante el poder conectarnos todos así que estamos aquí hasta este momento saquemos algo positivo ¿no? este además del conocimiento muy valioso que tenemos todos los ponentes que han estado los tres días también nosotros podemos sacar algo entre nosotros mismos que es conectándonos este y formando una comunidad cada vez más grande ¿no? nada eso al finalizar esta esta ronda de preguntas vuelvo para hablarles del programa de marketing y patrocinio seguramente quienes han estado los días pasados va a ser lo mismo entonces si ya tienen decidido poder matricularnos en el programa ya pueden escribirnos al mismo WhatsApp que que les enviaron el Zoom ahí pueden ahí pueden este decir que están interesados en el programa y separan su vacante que solo nos quedan tres y nada eso sería de mi parte ya veo muchos enlaces así que ya creo que con esto estamos sacando el intermedio Gino ya de mi parte sería todo así que no sé si corresponde dártelo a ti Gino o a ti Kevin tú me dices pero de mi parte ya sería y de hecho muchas gracias nos vemos gracias Diego ahí vamos esperando ya que Gino se conecte para la ronda de las preguntas vayan dejando también sus su link ahí con el spam ahí ahí estamos ahí en el en el chat ¿qué tal les está pareciendo la 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 el seminario los tres días muchos he visto que ya no que no quieren que se acabe pero no este lastimosamente ya pues se tiene que terminar estos tres días gracias a la asociación peruana de marketing deportivo y a la pontificia universidad católica ¿no? que hemos estado realizando estos tres días tres días con más de más de trescientos participantes que han habido el día del lunes el día perdón el día martes hubieron más de seiscientos participantes y así así que nada sabemos que les gustan este tipo de seminarios les gusta sobre todo el mundo deportivo ¿no? así que no olviden por ahí de este programa de marketing de especialización en marketing deportivo que justo Diego nos ha estado comentando y vamos a tener ahí ya pronto más información al final así que quédense hasta el final quédense hasta el final que hay un beneficio exclusivo por estar acá así que bueno pues Gino ahí Gino me comenta si estarás ya ya está por favor vayan dejando también sus comentarios y no olviden de etiquetarnos ahí en Instagram que los estamos compartiendo ahí Gino bueno yo yo sí me la tomé en serio y fui a traer un cafecito para aplacar un poco el frío vamos a retomar esta esta conversación porque así creo que quiero denominarlo ¿no? quiero invitar a Carlos y a Mayra que se vuelvan a conectar vamos a hacer una dinámica de preguntas y respuestas tanto para Mayra como para Carlos y también absorber las preguntas de nuestros invitados de esta noche de los casi 400 conectados que están y esto da cuenta y solo para que todos estén informados ¿no? creo que no hemos tenido oportunidad de contarles a esta audiencia que existe una asociación peruana de marketing deportivo que ha fundado hace un poquito más de dos años en plena pandemia tenemos el gusto de que Mayra sea también socia fundadora y parte también de la junta directiva ¿no? y esto da cuenta nada más y nada menos del interés que existe por potencializar aquellas propiedades deportivas aquellas oportunidades comerciales que genera el deporte en nuestro país y también ¿por qué no? a nivel regional ¿no? es decir a nivel de los países de Latinoamérica ¿no? y cómo podemos impulsar si bien las realidades son absolutamente distintas cuando hablamos del deporte en Europa en Asia en la propia Oceanía seguro y Norteamérica creo que hay todavía mucho trecho por caminar a nivel de Latinoamérica en temas de marketing deportivo y de gestión deportiva y creo que estos espacios nos permiten compartir experiencias e ir viendo cómo customizamos cómo adaptamos ¿no? porque las realidades como lo decía Mayra y lo decía Carlos son muy distintas ¿no? una cosa es hablar del Club Real Madrid o de Barcelona ¿no? o de la Liga del MLS y otra cómo se va constituyendo oportunidades comerciales alrededor del deporte esta noche nos congregan digamos clubes tanto de la Universidad Católica de Chile como universitario de deporte que son de fútbol pero no se agota en el fútbol la oportunidad de generar no se agotan digamos en el fútbol estas oportunidades de generar oportunidades alrededor de deporte y de las marcas ¿no? voy a arrancar con algunas preguntas ¿no? tanto para Mayra como para Carlos les voy a pedir que tratemos de digamos como hay vastas preguntas creo que ha generado mucho interés un poco quiero ir a algo que desde nuestra experiencia creo que es muy importante ¿no? ¿qué tan importante es afinar el producto ¿no? para ustedes ¿no? el producto deportivo ¿no? ¿cómo podemos hacer para afinarlo para ir dándole esos ajustes que permitan no depender solamente de resultados sino también de consolidar el producto Mayra ¿tu micrófono por favor? Sí, ahí estamos o sea la importancia ahí ¿no? de afinar el producto de entender el producto creo que ahí algo quizá general comenté al principio de la presentación y era la importancia de levantar la mayor cantidad de información posible cuando preparamos una propuesta con respecto a nuestro producto primero entender y yo también lo he compartido antes en otras presentaciones entender el valor de nuestra marca porque finalmente somos marcas que estamos saliendo a buscar justamente alianzas no estamos saliendo a buscar un patrocinio porque estamos saliendo a pedir ayuda de plata porque ya no es así ni los deportistas ni las federaciones ni porque sean fútbol femenino ni porque seamos el campeón de Chile no, o sea aquí todas las propiedades deportivas somos marcas y si no somos marcas preparadas vamos a recibir puros portazos y portazos y portazos porque no estamos saliendo de alguna forma a vender algo que va a generar un valor a la marca no te digo que tengo que ser un deportista que gane medallas todo el tiempo o un club que gane copas todos los años pero si es importante que sepamos bien cuáles son nuestros valores cuál es nuestra visión nuestra misión como institución y en base a eso entender cuál es el inventario y cuál es el alcance de derechos que podemos incluir en esta propuesta entendiendo nuestra realidad no todas las realidades como tú bien decías aquí no son las mismas en todos los clubes no todos tienen la misma visibilidad no todos tienen la misma cantidad de hinchas y eso también es un punto muy relevante cuando finalmente salimos a ofrecer nuestras propuestas porque nosotros somos no somos el club más grande aquí en Chile con respecto al número de hinchada los más grandes aquí son la U la Universidad de Chile y Colo Colo tienen el mayor porcentaje de hinchada aquí nosotros somos un 10% del 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 país son como casi dos millones de personas de hinchas que tenemos prácticamente pero no por eso nos vamos de alguna forma a a debilitar a debilitar en cuanto a la seguridad con la que salimos a vender porque sabemos bien a qué se están asociando las marcas qué están buscando las marcas cuando vienen a asociarse con nosotros es esa línea de alguna forma profesional es esa línea de trabajo que tenemos en cuanto a nuestra comunicación en cuanto al marketing en cuanto a las acciones que es muy seria muy de alguna forma una comunicación clara hay ciertas diferencias que finalmente uno tiene que rescatar con respecto a otros clubes y creo que sobre eso se trabaja entonces ahí tener claro eso creo que es muy importante para poder tener claro cuál es nuestro producto finalmente y lo mismo aplica no solo en el fútbol como les decía sino que creo que a cualquier tipo de propiedad deportiva gracias Carlos cómo ves tú el afinar el producto y desde un punto de vista del marketing cómo este producto puede ir tomando más cuerpo tomando cada vez más relevancia y generar ese digamos ese ese ratio que sea conveniente porque finalmente se trata y estamos digamos en ese ámbito de generar negocios de generar rentabilidad ¿no? Sí comparto también lo que dice Mayra ¿no? Hay que conocer mucho el producto esto igual es prueba y error pero también cada vez que uno tenga una que lance un producto que haga una experiencia tiene que medirlo si tú no mides al final si tú no sondeas si tú no puedes tener un poco de data de esto va a ser muy gaseoso todo ¿no? Entonces hay que hay que obtener de alguna manera esa esa información saber si es valiosa saber si fue rentable para poder ir afinándolo poco a poco porque la primera vez tal vez no te va a salir como como o sea siempre va a surgir algunas algunos factores externos que no lo vas a poder controlar tal vez pero sobre eso hay que perfeccionar siempre el producto o sea agregándole cada vez mayor valor conocer a tu producto y y midiendo siempre ¿no? Yendo un poquito al al tema que ustedes hablaban hace un rato respecto a la participación de las marcas ¿qué tanto creen importante y esto quiero darme la licencia de hacer un comentario ¿qué tan importante es esta recomendación para las marcas y que siempre tengan un 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 financiamiento o una parte de la inversión que ellos vayan a hacer para activar el patrocinio ¿no? Es decir una parte del del aporte o mejor dicho el aporte está suscrito a través de un contrato para financiar un patrocinio por X cantidad de dólares o de soles como querramos verlo pero pero la propia marca ¿cuánto deberían en porcentaje si quisiéramos ponerle digamos un porcentaje debería de tener además de la inversión que hace con la propiedad deportiva ¿ustedes qué creen? Ahora empiezo con Carlos definitivamente eso pasa muy a menudo ¿no? Ahí en mi experiencia lo he visto lo he visto en carne propia que a veces las marcas activan pero no destinan un porcentaje dentro de ese de esa participación para activar con la marca ¿no? Porque al final como también lo comentó Mayra o sea el patrocinio no acaba con la firma de contrato ¿no? Ahí recién empieza ese gran proceso de fidelizarte y hacer que los consumidores de esa marca sean estén contigo hasta el final ¿no? O ha pasado también de que las marcas definitivamente a las agencias que contratan ¿no? este le dejan todo este este encargo ¿no? de manejar la cuenta y a veces sucede que tampoco las agencias conocen bien uno el producto y a veces tampoco la marca ¿no? Yo calcularía de que dentro de ese de ese porcentaje tal vez depende depende de a qué lo quieres destinar pero el tema de brand y activaciones de acciones podrías llegar al 10% de tu de tu patrocinio en el año o por ahí bueno el 7 ¿no? pero pero definitivamente contemplarlo porque si no no lo no lo pauteas este vas a hacer lo mismo que nada un saludo a la bandera claro me parece que es como como sacarle mayor millaje ¿no? o sea creo que invierten en el patrocinio se suman a la marca y luego no tienen cómo financiar todo el resto del año ¿no? o sea tienen la presencia digamos de repente estática y después chao ¿no? se acabó Mayra tu experiencia ¿qué crees? mi experiencia yo te cuento bueno les cuento mejor dicho nosotros trabajamos con marcas bueno nuestro main sponsor es un banco el banco vice no es el banco vice que antes estaba en Perú sino que es vice con B larga trabajamos con nuestro main sponsor por ejemplo que es desde un banco hasta marcas que van van yendo digamos en un presupuesto más pequeño ¿no? en cuanto a nivel de inversión de los acuerdos ¿no? entonces vemos que hay marcas que tienen agencias como decía como bien decía Carlos que se encargan un poco de activar esta esta parte de los acuerdos de generar las campañas bueno nuestro main sponsor que es el banco vice trabaja con una agencia super grande y todo el tiempo están solicitando contenidos quieren fotos entonces de alguna forma entienden que o sea si no explotamos esta inversión que no es poca este patrocinio en realidad no 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 vale la pena no vale la pena ¿no? entonces es importante que las empresas tengan tengan una ahí justo yo estaba ahí leyendo algunas preguntas hay una oportunidad grande encuentro que hay una oportunidad muy grande y que yo ya le he comentado ahí con gente en el trabajo y es que las empresas que invierten en un nivel de patrocinio importante deberían tener una persona dedicada hay empresas que también invierten en varios eventos deportivos no solo en uno pero deberían tener una persona dedicada a activar el patrocinio ¿no? y eso pasa mucho hay gente que no tiene ni idea de qué hacer y finalmente el club tiene que de alguna manera y en buena onda estar generando campañas hacer de agencia al final estar generando las campañas dando las ideas armando las gráficas y finalmente eso no está considerado en los contratos eso va por cuenta de la marca pero caemos en eso porque obviamente vamos más allá de lo que dice el contrato pero creo que hay una oportunidad grande para las marcas que tienen que tienen estos auspicios continuos estos niveles de inversión en patrocinios continuos en que deberían considerar una persona responsable de auspicios en el área ¿no? entonces creo que ahí para tenerlos todos ahí como posible oportunidad y un llamado también a las empresas ¿no? a que mira si vas a invertir no sé más de así sea poco o sea mucho 100.000 dólares 200.000 y hay marcas que invierten un millón de dólares en un auspicio o sea tienes que tener una persona pues que exprima ese contrato al máximo ¿no? entonces si no finalmente esto como decía como bien decía Carlos al momento de medir al momento de ver el retorno oye ¿por qué no hicimos esto? ¿por qué no hicimos lo otro? y finalmente uno está entre miles de marcas varias marcas y tratando de obviamente de que todas puedan explotarlo pero se escapa un poco del alcance ¿no? entonces ahí hay una oportunidad yo creo grande en la cual podríamos apuntar a generar esos nuevos puestos y esos cargos en las empresas importante a propósito de esta conversación que tenemos que cada vez haya mayor posibilidad de profesionalizarse y creo que este espacio que se está generando ¿no? a través de gestión deportiva PUC y de muchas otras organizaciones e instituciones universidades escuelas programas que están potencializando eso ¿no? esto por un lado y lo otro empezar a encontrar oportunidades en aquello que hace diferenciar ¿no? la marca ¿no? que le dé un valor diferencial algo comparativamente distinto ¿no? entonces voy a darles algunas preguntas que me han alcanzado acá nuestros asistentes voy a hacer una para Carlos una para Mayra así tratando de que sean hay muchas preguntas así que les voy a pedir su máxima su máximo esfuerzo de síntesis para contestar algunas preguntas por ejemplo acá hay una de Fernando para Carlos respecto a si el objetivo con el que están trabajando la estrategia marca ¿no? no no va a tener un impacto a la hora de que si el el pricing no no devalúe el valor percibido de marca es decir si entendería que que por trabajar en precio esto podría devaluar a la marca ¿no? eso es para ti Carlos si 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 la leí por ahí sé más o menos por dónde va la ruta pero obviamente hay que ponernos en el contexto ¿no? entramos a un club y teníamos que reconstruir entonces en ese proceso estamos en ese camino estamos y obviamente para el otro año ya la línea va a ir cambiando ¿no? definitivamente está esa esa idea de que lo barato ¿no? este no es bueno tal vez ¿no? pero ahorita estamos tratando de darle más a a nuestro fan a nuestro hincha ¿no? a nuestro consumidor y luego ir esto perfeccionándolo ¿no? ¿no? gracias para Mayra de Francisco si alguna de las estrategias o sea dice el club Universidad Católica tiene varios varios deportes ¿algunas estrategias de marketing de fútbol las usaron en otros deportes? no sé si nos puedes comentar ahí Mayra gracias Francisco mira les cuento un poquito nosotros nosotros somos parte del club deportivo Universidad Católica ¿ya? aquí el club deportivo tiene diferentes ramas deportivas diferentes disciplinas deportivas desde atletismo hockey rugby que son deportes que acá se practican mucho también equitación natación preparan mucho para lo que son triatrones por ejemplo y el club el club deportivo Universidad Católica es muy reconocido por justamente tener en sus teams deportistas de alto o sea deportistas de elite ¿no? entonces en el 2009 sale esta ley aquí en Chile con respecto a la a la digamos que todos los clubes pasan a ser sociedades anónimas deportivas ya es una norma que sale en el 2009 y a partir de eso nosotros como disciplina del fútbol pasamos a ser una sociedad anónima que se llama Cruzados S-A-D-P sociedad anónima deportiva ¿no? desligándonos un poco del manejo del club deportivo pero seguimos siendo parte ¿no? tenemos una de hecho una concesión con ellos que se acaba de renovar por 40 años para el uso del estadio que pertenece al club deportivo es toda una historia que igual se las puedo compartir más a detalle porque ahí no nos pidió síntesis en la respuesta pero el club tiene sus propios sponsors ¿no? no tenemos nada que ver con la parte de comercialización justamente con ellos actuamos como dos instituciones distintas ¿no? hermanos pero no de alguna forma no no administramos administramos tenemos diferentes administraciones ¿ya? pero bueno igual como les digo se maneja muy bien el tema de las diferentes disciplinas que tienen preparan tienen una infraestructura aquí en el complejo de San Carlos de Apoquinto muy buena acaban de terminar de construir un edificio muy lindo que estaba preparado para los panamericanos pero finalmente bueno ya no no se han considerado pero pero bueno es otro tema y también que se viene a los panamericanos acá el próximo año y es algo que está que sé que justamente acá en Santiago en Santiago 2023 está trabajando varios peruanos ahí me lo estaba contando el otro día así que estoy muy contenta de eso sí muy bueno gracias Mayra sí voy a pedirles para poder atender a todos nuestra comunidad a toda esta audiencia un poquito más de síntesis todavía Carlos el ratio me dice Andrés Pérez Alvela cuál es el ratio de ingresos del club si es que se puede mencionar por supuesto aquella información que esté disponible y que sea pública los ratios de digamos de ingresos del club a nivel de TV patrocinios mercandising en fin y cuál ha sido digamos cuál es la meta que ustedes quisieran llegar de repente si no lo quieres expresar en términos nominales pueden ser en términos porcentuales y esa misma pregunta quisiera aprovechar para que también la conteste en Mayra porque creo que es importante tener como alguna referencia en métricas en números digamos de ingresos adelante Carlos y ahí puntualmente por ejemplo lo que el mayor ingreso es la beta por derechos de televisión definitivamente que casi alcanza el 45 48% de ahí viene lo que es sponsoría con este nuevo sponsor que hemos también que ha entrado a la U que ha entrado a los dos clubes más grandes es más o menos 35 a 38% por ahí de sponsoría por ingresos ahí el tema de ticketing es algo súper importante también que es algo de lo que queremos seguir trabajando para que siga yendo el hincha el socio hemos subido el ticket promedio por ejemplo ahora va mucho más gente a occidente que otros años y luego que eso está más o menos entre el 15% y un 5% podríamos dejarlo lo que viene a ser otro que ahí podríamos ver el tema de escuelas alquileres franquicias eventos ahora estamos generando otras unidades de negocio adicionales y eso ir creciendo también para que sea flujo mensual al club buenísimo Mayra en el caso de cruzado cómo es este tema de ingresos digamos si tienes alguna referencia porcentual podemos mencionarlo nosotros sí en el que sí 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 o sea muy parecido acá la principal fuente de ingresos son los derechos de televisión que los tiene en este momento TNT Sports ya bueno y luego que son aproximadamente como un 40% del total de los ingresos ya y luego la torta de alguna forma se divide también en algo muy importante para nosotros que es la venta de jugadores ya luego tenemos lo que son ingresos ya comerciales ¿no? en donde tenemos dentro de dentro de lo que son ingresos comerciales tenemos lo que son bueno toda la generación justamente de auspicios y alianzas comerciales patrocinios tenemos todo lo que es ticketing todo lo que son membresías de socios y abonados los abonos que bueno los abonos se dejaron de vender a partir de la pandemia pero estamos ya un poco adaptando las categorías de abonos también y preparándonos para lo que se vendría con el nuevo estadio lo que es la tienda y licencias para todo lo que son productos de católica y principalmente son esas como que las fuentes de ingreso por así decirlo entonces y bueno las escuelas de fútbol en menor categoría pero las principales son la tele la transferencia de jugadores la venta de jugadores y los ingresos de patrocinios y alianzas comerciales y ahí cortita nomás me gustaría que me puedan responder ustedes se han puesto en el hipotético digamos de si no hubiera televisión qué tanta participación habría de las marcas ¿no? ¿cómo ven ese reto ese desafío? hoy por hoy la federación acá en el Perú en el fútbol específicamente y ¿no? tiene cierto tema con los derechos de transmisión y ahí también aprovecho para para comentar que eso pasa en el fútbol pero cuando hablamos de propiedades deportivas de otros deportes de otras federaciones de otros de otras disciplinas el mercado es completamente distinto ¿no? entonces reto ¿no? ahí ¿no? o sea ¿creen que las marcas se animarían a seguir patrocinando esponsoreando ¿cómo ven ustedes eso? una pregunta bien difícil porque es algo con lo que finalmente nos enfrentamos día a día y el tema de la transmisión pues justamente por estos soportes que son los que tienen un mayor retorno como lo que como lo es en un informe como lo es el el minutaje LED ¿no? o los estáticos que van en borde cancha tienen una relevancia muy importante entonces yo creo que bueno si no estuvieran los derechos de televisión no sé si podríamos apuntar algo tipo el streaming o sea la gente igual tiene esa necesidad de poder ver el partido tiene esa necesidad de de saber el resultado del partido entonces la verdad no me imagino cómo sería sin poder tener una transmisión no me lo imagino pero nos pasa por ejemplo con el fútbol femenino acá el fútbol femenino no se transmite normalmente no tiene una transmisión oficial entonces nos cuesta mucho justamente por eso también salir a venderlo y es por eso que yo iba con estas propuestas en temas relacionados a la responsabilidad social a la inclusión a la diversidad y son esas temáticas que están muy vigentes en este momento ¿no? sobre las cuales no tenemos esa dependencia en temas de transmisión de branding de visibilidad y generan un impacto que obviamente se puede medir pero de otra forma es un retorno un poco más intangible pero muy poderoso o sea muy importante entonces bueno hay que darle una vuelta a esa pregunta no sé no sé si quieres comentar algo ahí Carlos sí bueno complicado definitivamente yo lo puedo también hacer un símil con de repente con los diarios con la prensa yo no imagino el fútbol sin transmisión y yo no sé por ejemplo en el nivel de los diarios si sacan el mismo la misma cantidad pauta publicitaria o ingresos que a través de la publicidad digital ¿no? es por eso que ves muchos medios que están el tiraje es menor que están cerrando despiden periodistas ¿no? es complicado igual como dijo Mayra también y lo comparto el tema este de explorar lo digital ver el tema de streaming ¿no? pero no sé si en un momento lleguemos a equiparar a los niveles de audiencia de televisión y a la inversión que inyecta la televisión ¿no? la empresa privada creo que constituye para en general creo ¿no? para la academia y para los profesionales de la industria deportiva como ir pensando en qué más hacer ¿no? y ahí también la pregunta iba porque he tenido la oportunidad de trabajar con con el polideporte y sí hemos tenido la participación de patrocinadores y creo que lo que ustedes han dado a conocer sobre las experiencias sobre el tema de innovación sobre todo el tema del ámbito digital sí genera oportunidades comerciales ¿no? el mismo ticketing el tema de la valoración del consumidor uno a uno el valor que tiene para la marca no la cantidad sino este digamos esta generación de base de datos que hoy por hoy es relevante ¿no? y aprovecho ahí para tomar una pregunta que me han formulado por acá para ustedes es que de repente caracterizar a partir de su experiencia a los consumidores o a los al perfil de consumidor en Perú y en Chile ¿no? para hacer digamos esta comparación ¿no? ¿cómo cómo tú lo ves ¿no? el consumidor deportivo o dentro de la industria Mayra y tú Carlos desde la experiencia de la U ¿no? ¿cómo cómo lo caracterizarías cómo elaborarías un perfil de cinco o cuatro características ¿no? no sé Mayra o Carlos ¿te refieres Gino a la pregunta ¿te refieres al perfil de acá de consumidor de deporte en Chile? sí ¿cómo lo podríamos bueno nosotros igual realizamos algunos estudios acá hay una empresa Dimark que también realiza el estudio del hincha y sale una data muy muy interesante yo podría de repente dar mayor alcance quizás de lo que vendría a ser el consumidor en la Universidad Católica porque tenemos esa data como un poco más a la mano pero sabemos que es un público muy familiar ¿no? los hinchas que tenemos además están muy son muy similares en cuanto a género hay digamos que un 60-40 en cuanto a hombres y mujeres identificados como hinchas es un público además que utiliza mucho por ejemplo lo que es las transacciones bancarias tarjetas y eso también nos permite tener ese conocimiento como para poder ofrecer productos de acuerdo a eso nosotros hoy en día prácticamente vendemos todo online los tickets son acá no tenemos tiquetera todo se vende online para cualquier tipo de producto que saquemos ¿no? entonces esa data igual nos permite ir analizando y conociendo un poco más a los hinchas bueno las tendencias son ilegales creo que para cualquier consumidor de deporte hoy en día sabemos que el uso de la tecnología el uso de los celulares la doble pantalla la triple pantalla entonces como que todas son tendencias que ya no creo que se diferencien en Perú o Chile ahí también yo vi algunas preguntas de cómo o sea cuál es la realidad si es muy distinta la realidad del deporte o del fútbol en Chile que en Perú y creo que o sea el consumidor finalmente lo que quiere lo que quiere es lo mismo hoy en día ¿no? quiere estar cerca a los contenidos quiere hoy en día de alguna forma vivir estas experiencias exclusivas ir más allá de lo tradicional y creo que va por esa línea ¿no? por esa línea el perfil un poquito de lo que tenemos aquí gracias para ti Carlos ¿cómo es esta digamos esta caracterización ¿no? del perfil o del consumidor de estos productos deportivos ¿no? Mira yo no quiero dar una respuesta impopular pero también lo he conversado con algunos algunos colegas que están en la industria ¿no? yo creo que el peruano no es futbolero no como si lo componemos en contexto con otros países ¿no? es un poco duro se trabaja para eso para cambiar ese chip la selección es yo creo que es un tema muy aparte pero si no veríamos todos los estadios llenos en provincia consumiendo productos y ahí hay algo y un reto también más que nada para trabajar ¿no? también estoy alineado con Mayra en el tema de de los digital las nuevas audiencias todo este tema que ahora ya no se compite lo comentó muy bien también Humberto ya no se compite no solamente con 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 tu club con tu con tu rival ¿no? si no se compite con Netflix con el cine con el circo con la tele con el streaming ¿no? entonces este la gente ahora es multitasking tiene mucho más tiempo de estar la diversión la tiene en su celular ¿no? este no tiene que viajar un gran tramo para poder estar ahí en el estadio ¿no? este hay que competir con todo eso hay que darle la vuelta a todo eso mejorar la experiencia y hacerlo seguir haciéndolo familiar ¿no? lo que nos mueve es la pasión y por ahí hay que seguir apuntando ¿no? y esto en términos digamos también comerciales resulta un desafío ¿no? porque finalmente sí el fútbol y los clubes que tienen mayor relevancia arraigo hinchada puede ser que generen estas digamos estas posibilidades ¿no? pero también creo ¿no? ya a título personal que es un tema de seguir enriqueciendo la experiencia ¿no? tú lo has dicho ¿no? y Mayra también ¿no? o sea cómo hacemos que esa experiencia sea memorable para la familia ¿no? porque si pensamos solamente en un miembro de la familia y no en el grupo familiar o en el grupo de amigos o amigas ¿no? hoy por hoy afortunadamente en los estadios vemos cada vez más familias más niños más mujeres y eso creo que es relevante ¿no? y conectar algo que también dijo Mayra y lo digo ya a manera de conclusión porque casi casi ya estamos terminando es esa conexión ¿no? o sea ¿qué cosas les está interesando al público? ¿qué les interesa a los consumidores a las familias a las mujeres ¿no? a las personas con con habilidades distintas ¿no? a a los niños es decir ¿con qué los vamos enganchando para que se vuelva interesante el producto y las marcas digan oye sí efectivamente invertir en esta propiedad deportiva o en esta institución o en este producto específico me va a dar rentabilidad ¿no? de repente no en el cortísimo plazo pero sí en términos del mediano y aprovecho eso como para preguntarles también ¿qué tanto cambiado en términos de branding tanto universitario como la un católica de Chile ¿no? o sea ¿qué tanto que tanto ha cambiado ¿no? ¿se ha modernizado el tema de branding o hay planes de cambiar un poco el branding de ir haciéndolo más que conecte más con su hinchada y también con la gente ahí cuéntenos un poco de eso porque lo pongo acá sobre la mesa porque nosotros hicimos un estudio cuando empezamos a trabajar el tema de marketing y look of the games de los juegos de Lima 2019 y también de branding y a la gente en el Perú le encanta el color le encanta la vida ¿no? o sea que tenga esto un poco más de vitalidad de vivacidad de dinamismo de juego tan es así que incorporamos hasta ciertas líneas de identidad visual de Helio Tupac ¿no? un artista que hace estas letras medio chichas ¿no? y comenzamos a entender que la cultura en Lima digamos para ser localista resumía mucho del Perú ¿no? en Lima encuentras un resumen del Perú y eso despertaba mucho interés ¿no? y no sé universitario y en Universidad Católica de Chile ¿cómo les va con esto? ¿qué planes tienen? o si han hecho una renovación un rebranding no sé Carlos si quieres tú ahí dale sí yo saludo porque de alguna forma acá cada vez los clubes se preocupan un poquito más en Perú ¿no? estamos viendo ahora una buena producción fotográfica ¿no? un buen contenido audiovisual cada vez lo vamos lanzando más al lado publicitario ¿no? pero también vemos bueno todos los años se renueva acá la línea gráfica de alguna forma ¿no? pero si hablamos de branding en per se creo que los clubes de fútbol aún le temen un poquito a eso ¿no? vi el último rebranding de River Plate por ejemplo mucho más sintético más limpio ¿no? y otros clubes en Europa están con esa tendencia yo no le tengo miedo porque también yo empecé como diseñador a estos cambios ¿no? que siempre van a ayudar porque ahora las plataformas son digitales y cada vez un logo mucho más cargado mucho más pesado mucho más duro se va a complicar para una programación tan simple y básica que en tu celular no se va a ver de repente el caso de la U es diferente porque es solo una U ¿no? mucho más puntual ¿no? pero de repente clubes que tienen mucho más contenido en su escudo va a ser complicado ¿no? esa es la línea esa es la tendencia igual creo que el Perón es un poco más conservador en ese sentido y ahí un poco para ir en línea del compadre Alianza hace poco se atrevió a poner una camiseta con líneas y tonos verdes ¿no? entonces eso si bien antes también se había hecho creo que es una buena apuesta ¿no? arriesgar ¿no? creo que eso es muy bonito ¿no? Mayra ¿ustedes? sí mira nosotros como dice Carlos también año a año vamos cambiando la línea gráfica con bueno con eso lo maneja directamente el área de marketing pero bueno en temas de logos de la insignia por así decirlo del club o sea lo que se ha hecho por ejemplo más allá de cambiar la insignia en sí es que por ejemplo para los 80 años se creó una nueva propuesta en la camiseta del logo de los 80 años que no vendría a ser como el logo tradicional que es como un triangulito alargado sino que es una UC propiamente y eso gustó muchísimo gustó muchísimo entonces un poquito en vez de cambiar el logo original lo que se hizo se hizo una propuesta especial para esta edición de camiseta de 80 años y nada ese logo se usa hasta el día de hoy entonces ha sido como una alternativa como de ir de romper ese logo tradicional que también está muy asociado por ejemplo a lo que es el club deportivo a la universidad católica entonces como un poquito saliendo de esa línea de esa línea se hizo la propuesta de este logo y bueno los otros temas ya más gráficos yo les contaba esto de los estudios que se han hecho con respecto a cómo ven los hinchas por ejemplo la marca universidad católica y se había detectado que la marca se veía como muy tradicional como muy vieja era como muy antigua como que muy asociado a la gente como mayor que no muy seria entonces como que poco a poco obviamente esto no puede ser algo drástico tampoco hay que ir como que probando y nosotros por ejemplo tenemos una comisión se creó una comisión de hincha ya hace unos años dentro del área de comunicaciones en donde hay una persona que tiene ese relacionamiento con la hinchada entonces hay una comunicación también directa en donde se van consultando ciertas cosas porque creemos que la voz del hincha también es súper importante entonces poco a poco se ha ido de alguna forma saliendo ese estereotipo de marca como más tradicional y seria hoy en día ya bueno salimos con al uso el lanzamiento de camiseta con un rapero de Red Bull de Batalla de Gallos y todas estas cosas que ya poco a poco nos están permitiendo llegar a otras audiencias y eso también hay que entenderlo entonces por ahí vamos por ahí vamos bueno definitivamente creo que el tema artístico de branding el tema de consolidación de una marca tanto en su identidad visual como en su concepto también está alineada al tema financiero porque finalmente los gerentes financieros lo que tratan de impulsar en estas organizaciones y en general en cualquier organización o institución deportiva es los números finalmente lo que va a dar la razón o no si algo funciona son los números son las cifras son la rentabilidad y que tanto este riesgo le genera negocio y es creo el fondo del asunto en gestión deportiva en marketing deportivo en temas de comercialización es decir aquí leí algunos comentarios cómo hacemos para que vaya más gente estamos hablando de experiencias como respuesta segundo cómo hacemos que el producto sea más fuerte hay que hacerlo atractivo hay que hacerlo sexy tercero creo algo importantísimo que ustedes dos han dicho y a manera de conclusión me gustaría mencionarlo es el tema de generar esas experiencias memorables y creo que cada vez si es que se incorporan más profesionales del marketing que vean y que se vea digamos el deporte como una oportunidad para generar negocios en la que se evalúan criterios de rentabilidad criterios financieros criterios de posibilidad de llegar a más clientes de satisfacer más las necesidades de las marcas para que estén alineadas entonces creo que con esos pequeños mensajes a modo de conclusión me gustaría que se quede esta audiencia y que sepan que hay diferentes oportunidades para seguir obteniendo información capacitándose interactuar generar estas redes de contactos este networking que hace que se vayan intercambiando experiencias y conocimiento para adaptarnos a cada una de esas realidades que van suscitándose en nuestro país y en varias partes de seguro de latinoamérica donde no existen todos los recursos ni todo está asociado al fútbol que es importante y que lo tomamos como referente pero hay muchas más oportunidades y me gustaría ahí en esa línea como para ir cerrando cuál sería tu mensaje final con que quisieras cerrar Mayra Vega desde Santiago qué recomendación le quisieras dar a esta audiencia o cuál sería tu mensaje de cierre primero agradecerles a los que se han quedado aquí hasta el último ahí escuchándonos compartiendo ojalá que se hayan podido llevar algo de esta breve charla yo creo que acá con Gino nos pasa que creo que y Carlos también que ahí hemos tenido ya la experiencia de los sports café nos podemos quedar hablando horas ahí con los amigos de la Asociación Peruana de Marketing Deportivo sobre estos temas que nos encantan pero nada ojalá que se puedan llevar algo al menos del encuentro de hoy día y mis palabras finales es que bueno yo creo que hay mucho por hacer hay muchas oportunidades se vienen muchas tendencias hay muchas necesidades además que encontramos día a día en lo que es la gestión de los patrocinios en la gestión de diferentes aspectos comerciales dentro de las instituciones deportivas entonces yo creo que hay que prepararnos hay que seguir compartiendo porque yo creo que esa es la principal fuente de aprendizaje el compartir experiencias el escucharnos el poder ver qué está haciendo el club universitario qué está haciendo la católica qué estamos haciendo todos por aportar ese granito de arena y como les dije al principio tenemos una gran responsabilidad porque finalmente estamos dentro de una industria que tiene un poder impresionante de cambiar sociedades de comunicar mensajes potentes de generar de alguna manera un cambio hasta anímico en un país entonces qué estamos haciendo con eso qué oportunidades vemos con eso y los dejo nuevamente con esa reflexión para ver qué les nace y cómo resuena eso en ustedes entonces nada muchas gracias si ahí de alguna manera nos hacemos una pregunta rapidísima a cada uno en qué momento de tu vida ha sido absolutamente feliz se nos va a cruzar un hecho relacionado al deporte creo que a todos y como dice Mayra el deporte transforma vidas como lo decía en su presentación también y es un tremendo motor de cambio social puede alejar a mucha gente de la delincuencia de las drogas y puede ser una arma una herramienta mejor de cambio para el país entonces que cada vez se prepare y se especialice en profesionales en el sector en esta industria y ver que cada vez hay mucho más interés por este tipo de temas definitivamente a todos nos deja un poco más tranquilos de alguna forma hace no muchos años en el Perú se manejaban los clubes de manera hasta casi feudal ¿no? entonces o como un club de amigos y cada vez debería haber más profesionalización en cada área y en cada y en cada espacio ¿no? de un club de una asociación etcétera nada que sigan especializándose que se van a equivocar un montón de veces pero hay que seguir ¿no? y compartir información compartir conocimiento eso creo que sería el último mensaje muchas gracias Mayra muchas gracias Carlos creo que hemos pasado una noche muy creo fructífera y espero que toda la audiencia que nos ha acompañado también haya podido disfrutar haya podido comentar hacer sus preguntas a veces no se pueden responder todas las preguntas ha habido infinidad de preguntas lo lamentamos mucho porque ya el tiempo ha sido un poquito cruel y como dice Mayra se va pasando muy rápido ¿no? y esto nos reta y nos desafía a seguir impulsando la industria deportiva a seguir buscando oportunidades a seguir aprendiendo ¿no? tomar las mejores lecciones las mejores prácticas que hay en el mundo y adaptarlas adaptarlas a nuestro país ¿no? y pensar esto y es algo con lo que siempre nos gusta digamos dejar claro es que finalmente siempre además de todo el potencial que tiene el deporte per se termina siendo un negocio ¿no? y una marca solamente va a tener interés en la medida que esto le sea rentable y le genera algún tipo de valor para su marca y para seguir per se muchísimas gracias a nosotros nos invitamos a seguirnos en las redes sociales de la asociación peruana de marketing estamos en facebook en instagram y en linkedin y también nos pueden seguir de manera particular si quieren tener alguna consulta con Mayra Vega y con Carlos Barrientos con quien le habla encantadísimos de poder atenderlos cuando ustedes quieran y cuando así lo necesiten un abrazo para todos los dejo con el equipo técnico de la de la PUC de gestión deportiva de la PUC con Kevin y con Carlos con Diego Balmán muchas gracias muchas gracias Gino muchas gracias Gino muchas gracias Carlos muchas gracias Mayra justo también va a ingresar en estos momentos a ver si Patricio me ayuda por ahí Jesús Espinosa quien es el gestor deportivo de la de la Pontificia Universidad Católica del Perú quien nos va a dar unas unas breves palabras agradeciéndole a todas las personas pues por favor no se vayan recuerden que haber registrado su asistencia recuerden también ingresar al link del aula virtual donde van a estar las tres charlas para que puedan darle un vistazo que la vamos a estar subiendo y ahí justo tenemos ya Jesús Espinosa Jesús buenas noches hola que tal buenas noches Gino Mayra Carlos muchas gracias por su participación a la Asociación Perano de Marketing por la labor y la colaboración para realizar este evento el cual ha sido bastante exitoso han habido más de 600 conectados el día entre ayer el martes y ahora poco más de 400 así que eso demuestra el gran interés que hay por los gestores de acercarse más al deporte y de nuestra parte la Universidad Católica decirle a todos ustedes que las puertas siempre están abiertas para más capacitaciones de este tipo de seminarios capacitaciones abiertas charlas y eventualmente los que deseen también nuestros programas así que gracias a vuelta a los a Gino a los ponentes y para cualquier cosa la Universidad a disposición no se olviden de los participantes de registrar asistencia porque esto para los que participan de las tres sesiones hay una constancia que se entrega el día lunes recuerden que también hay media beca un concurso de media beca para quienes presenten el trabajo que está en el aula virtual y también se lo van a van a pasar el link ahora por el chat para que puedan ver el formulario para presentar el trabajo final y nada un gusto a todos y los esperamos las conferencias estas tres conferencias estos tres días han sido grabados así que se van a subir al aula virtual los pueden ver cuando deseen ustedes van a tener acceso recurrente y cuando no necesiten al aula virtual ya queda para ustedes así que muchas gracias por su participación y nos vemos pronto lo dejo con con Diego para quienes tengan las dudas adicionales sobre los programas o algún comentario adicional nos vemos un abrazo a todos gracias gracias